Nosotros quisiéramos hablar de algunas cosas que pasaron en la asamblea en el día de hoy. De algunos sectores que, en lugar, por ejemplo, de asumir la discusión de altura que está planteando el compañero Nicolás Maduro, el compañero Obrero, el primer presidente chavista, sobre el tema de la corrupción, sobre el tema de la axiología, de la moral, de la ética republicana para cimentar una verdadera república basada en los valores, basado en la ética, obviamente, y basado y signada por ese sentido de la eficiencia, pues hay algunos otros sectores que, en lugar de asumir esa discusión, de llevarla y de plantearla y de establecer una especie de diálogo, pues se dedican a hacer cosas tan ridículas, que hay que decirlo por la calle del medio, personajes que no deberían ser diputados por la minoría intelectual al mejor estilo kantiano. Bueno, nosotros vamos a mostrar ahorita unas fotos de unos mensajes que se lanzaba el señor Julio Borges, escúchese bien, Julio Borges, por favor, yo pensé que ibas a ser el candidato 99, pero te la pasaste lanzando mensajes con la señora, no, con la señora no, pero bueno, una cosa muy extraña, con el señor Ravel, la señora María Corina mandando otras informaciones, el señor Julio Borges mandándole al señor Carlos Ocariz situaciones como esta. Yo quisiera mostrar un poco ya, en imagen ya, en alta resolución, para ver qué es lo que dice Borges, señores, en una discusión de altura sobre un tema del habilitante. Vamos a colocarle una especie de zoom aquí a la imagen y dice, le dice a Carlos Ocariz, ¿qué se dice allá adentro? En la Asamblea Nacional, y voy a decirlo porque se puede decir a esta hora, en la Asamblea Nacional le contesta a Borges, un ambiente de mierda, le contesta a el señor Carlos Ocariz, ¿y qué se escucha? Se escucha la canción que me mandaste. Eso se lo está escribiendo a Carlos Ocariz, el señor Borges, que ante, bueno, esa ausencia de poder llevar una discusión de altura, pues termina en esta especie de rifi-rafi virtual. Ahorita vamos a pasar a otra foto del señor Carlos Ocariz, también, ah, no, ahorita es la señora María Corina Machado, y escúchese bien cómo se triangula la información y cómo se trata de buscar una especie de, con elementos externos, buscar generar las condiciones o bajar línea. Vamos a escuchar ahorita, vamos a hacerle un zoom a esta imagen de la señora María Corina Machado, que se escribe en una especie de grupo que se llama La Razón. Aquí dice, del comunicador, la mención al contrabando, los irregulares y el narcotráfico, hacerlos a nivel de bocerías en las declaraciones. Esa supuestamente es una orientación que le están mandando desde un grupo que se llama La Razón. La Razón. Pero no solamente pasó eso, señores, pasaron otras situaciones y por eso nosotros empezamos, señores, este programa bueno, bonito y barato. Alguna gente dice que nos volvimos pop, pero bueno, ahorita el contenido, fíjense más bien en el contenido y no en el continente. Vamos a ver la otra información que eso se generó en la Asamblea Nacional en el día de hoy, y es nuevamente el señor CJ Borges lanzando otro mensaje, porque en eso es que se la pasa, en eso nosotros nos gastamos el dinero y vamos a hacerle zoom al nuevo mensaje, que no sé si es... Sí, podemos hacerle el zoom, señores. Aquí le dice, ¿cómo va eso? Le pregunta una señora Daniela a el señor Borges y él les contesta, llegando el mojón, o sea, llegando el presidente de la República, al cual Borges se refiere como mojón, al cual Borges le dijo, usted está loco, que en otro país hubiese significado que estuviese preso el señor Borges. Así que vamos ahorita a mostrar la otra imagen, porque, señores, nosotros que nacimos, o la guerrilla comunicacional nació de las tragedias de personajes como Ramos Alú, cuando Mango lo entrevistó en la enmienda, pero también, en el caso en particular, nací de la tragedia del señor cuando se fue al pacto de Puerto Rico a reunirse con Borges y otros personajes para hacer una campaña en contra de la enmienda. Miren lo que le dice Julio Borges a el señor Rabel. Aquí dice, de Alberto Rabel para Julio Borges, no entiendo que no hacen falta. O sea, aquí lo que hay que ver es la triangulación de cómo, por ejemplo, se homologan los discursos en función de algunos tanques de pensamientos que manejan algunos sectores. Y cómo estos personajes, mientras hay una discusión de altura, y yo quisiera ahora sí lo que dice al respecto el compañero Julio Chávez sobre esto que estamos presentando, que es primicia nacional, gracias al diputado 99. Un aplauso al diputado 99, que nos mandó la información, señores.